Decíamos que esta mañana la noticia del día de alguna manera era que la Cámara Federal de Casación Penal revocó definitivamente el sobreseguimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y ordenó que se haga el juicio horario y público junto al resto de una treintena de diputados. Hablábamos también que entre ellos está Máximo Kirchner. Obviamente esto tiene que ver con la asociación ilícita y el lavado de dinero por el alquiler de propiedades y de hoteles pertenecientes a las familias. Para entender un poquitito más, para darle también un poco más de valor a lo que ha sucedido, estamos conectados con Daniel Zapsay, que es abogado y catedrático argentino, especializado en derecho constitucional, que siempre es muy interesante escuchar, digo yo, que es una de las cabezas más valoradas de este país. Daniel Zapsay, ¿cómo le va Raúl Vasquez? Los saludos de este lado. ¿Qué tal Raúl? Muchas gracias por palabras tan afectuosas. No, por favor, es un placer escucharlo siempre. Más allá de que uno esté de acuerdo o no, a mí me gusta hablar con la gente que entiende y que sabe. ¿Cómo analiza esta cuestión donde, bueno, vivimos en una Argentina tan complicada que hasta la vicepresidenta puede ir presa y está acusada por asociación ilícita y lavado de dinero? Digo, es una vergüenza, pero más allá de eso, jurídicamente, ¿cómo lo analiza? Mire, para mí es un dato importantísimo, diría que es prácticamente un hito en la historia de nuestra democracia, este fallo, los dos en realidad, ¿no? Caen juntos, que involucra también al memo por el tema de, el memo de Irán, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual también. Mire, el fallo es muy claro, el argumento fundamental es que para no, el Tribunal del Juicio Oral, para no abrir precisamente el juicio oral, invoca la existencia de nuevas pruebas, pero no dice de qué pruebas se trata. Y acá hay que tener en cuenta que es una circunstancia excepcionalísima que no se abra un juicio oral por el Tribunal del Juicio Oral. Solamente cuando existen pruebas absolutamente claras y absolutorias de quienes están siendo inculpados, se podría cerrar. Lo que no ocurre de ninguna manera, porque es casi ritual lo que dicen. Hay pruebas nuevas, sí, pero no indica cuáles son. Entonces, por eso, anulan el fallo, apartan a los jueces que habían actuado, que evidentemente yo creo que serían pasivos de juicio político, porque es vergonzoso lo que han hecho, y Barro de Taveña y Petrone, por el contrario, reabren a juicio oral, o sea que vamos a asistir a un juicio oral donde se va a ventilar todo esto, la importancia de que se vea en público. Las pruebas están y son realmente enormes pruebas, o sea, está todo probado. Así que yo me congratulo de que esto sí, porque sin ninguna duda es algo que reafirma a la República en el sentido de la igualdad ante la ley, de la división de poderes, de la independencia de la justicia. Esta idea de, bueno, lo que sucedió de determinar, apartar a los jueces que la habían sobresedido, que habían sobresedido a todos los acusados por entender que no hubo delito en su momento. Mancho un poco a la justicia, le pregunto por qué esto. Nosotros como observadores no muy avesados, uno se levanta y lee, y después al otro día escucha que la justicia persigue a Cristina, y del otro lado se dice no, no la persigue, es muy bien lo que hace la justicia, y bueno, hay un ida y vuelta que para el ciudadano común resulta, por lo menos, complicado de entender. ¿Y esto qué hace? Habla mal de la justicia, habla mal de, bueno, tal vez de los medios, pero en definitiva, ¿qué es lo que sucede para que no digamos ciertamente lo que ocurre? ¿Esto está bien por esto y esto y esto, o esto está mal por esto, esto y esto? ¿Por qué se hace tan difícil? Mire, habla en realidad mal de una parte de la justicia, la denominada justicia legítima, que al poner solo ese nombre, la otra es ilegítima, y que no olvidemos que está conformada por sus propios estatutos, por jueces militantes que siempre deben fallar a favor de quienes provienen del kirchnerismo, a la cabeza, evidentemente, Cristina Kirchner, su familia, sus orláteres. Entonces, esto es lo que acá se está mostrando, lo mismo que la invocación a la guerra judicial, a López, que no está reconocido en ninguna, en ningún lugar, y que si uno tiene realmente pruebas para demostrar que no es culpable, tiene que demostrar las pruebas, no decir que es un perseguido político en abstracto. Esto que ha sucedido, digo, de alguna manera, no implica, ¿no?, que el juicio comience en el corto o en el medio de plazo, creo que hay una instancia de apelación, ¿no?, a la corte, ¿no? Me imagino que esto demora un tiempo, ¿no?, usted lo sabrá mejor que nosotros. Sí, sí, no, evidentemente, esto va a ser apelado ante la Corte Suprema, yo creo que la Corte Suprema va a fallar en el mismo sentido, no tengo duda, por la forma, además, en que lo viene haciendo desde hace ya bastante tiempo, tanto en la composición del Consejo de la Magistratura, como en la presencialidad, se recordará, en las escuelas de la Capital Federal, como así también en el caso del mercado chino, es decir, son varios fallos en los cuales la Corte Suprema ha demostrado, con la composición fundamentalmente de Maqueda, Rosati y Rosencrantz, que se ha plantado y que ha desafiado al poder. ¿Cómo está analizando, Sapsay, me interesa mucho la política argentina? Yo no quiero meterlo ni que me diga a quién vota, a quién no vota, a quién apoya, a quién no apoya, no es mi idea, pero ¿cómo ve la política argentina y esta situación donde, por lo menos, históricamente, me parece que es difícil, nunca hubo tres personas diferentes con posibilidades de ser presidente? ¿Cómo lo analiza? Bueno, con enorme preocupación, sobre todo que están rivalizando dos populismos de distintos signos, pero a mí el populismo es siempre lo mismo, y desde el plano institucional, que es lo que me interesa, básicamente es la destrucción de las instituciones y el no cumplimiento de la Constitución. Así que claro que me preocupa y mucho. Hay populismos de derecha también, está claro, ¿no? Sí, sí, de derecha y de izquierda, pero se tocan. Claro. Porque llevan a las mismas consecuencias, ¿no?, que es la destrucción de la República. Hay algunos intelectuales que también han llamado a votar contra mi ley, es un voto que en principio uno lo analizó tal vez como ese famoso voto bronca, un voto vergüenza, bueno, un montón de maneras de llamarlo, pero que parece que ahora estuviera creciendo y que parece inclusive también que algunos intelectuales piden votar por ahí. ¿Qué reflexión le merece eso? Mire, yo ya me he expresado, lo respeto mucho, pero creo que es una enorme equivocación. En primer lugar porque la libertad de voto, no hay por qué indicar a la gente cómo debe o no debe votar. Pero por otro lado, quiere decir que habría un populismo mejor que el otro, porque lo que están diciendo, nunca mi ley, entonces habría que votar a masa. Está destruyendo el país, es por demás paradojal, ¿no es cierto? Así que yo estoy en contra de esa casa, me parece que ha sido un grave error, con todo respeto, porque muchos de los firmantes son personas por las que siento enorme respeto e inclusive amistad. Pero bueno, no puedo dejar de decirlo. No, no, muy bien, así es. Amigo Daniel, la verdad que es un placer enorme tenerlo cada tanto aquí en el programa y escuchar una voz tan centrada y tan coherente más allá de cualquier pensamiento. Le agradezco muchísimo. Con mucho gusto, cuenten conmigo. Le agradezco muchísimo y seguramente contaremos con usted más adelante, porque esto del juicio no termina, porque la política sigue planteando un montón de dudas. Desde ya. A veces la justicia también, eso tengo que decirlo, la justicia a veces también parece que quedará en deuda a veces en este país, ¿no? Y es importante hablar con alguien que sepa. Es así, pero ahora hemos tenido algo que es positivo, también lo tenemos que destacar. Lo mirá por ese lado, entonces, mi amigo. Le agradezco muchísimo y muchísimas gracias. Un gran abrazo y le pido después, ya le dije a su producción, que me manden el audio porque lo voy a subir a mi canal de YouTube. Por supuesto que sí. En el día de hoy, seguramente antes del mediodía, se lo estarán mandando. Fantástico. Adiós. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Adiós. 11.36 de la mañana era Daniel Zapsay.